Jugadores de diferentes edades, familiares, entrenadores y amigos realizaron un homenaje póstumo al profesor Edgar Díaz, quien por más de 40 años se dedicó a formar jugadores de fútbol en el departamento del Meta. Miles de muchachos que pasamos siendo niños, después jóvenes, y él, como se dice literalmente, se sacaba el pan de la boca para compartirlo con nosotros. O sea que nosotros estamos tratando de extender el amor que él dio en todos los años de vida, hicimos un homenaje a él en vida, eso nos mantiene siempre con vigor, con felicidad y con alegría, porque no esperamos a que no estuviera, sino en vida lo hicimos. Y continuamos, hoy estuvo la familia del profe aquí. Otro de los homenajeados fue el profesor Jaime Izquierdo. Está activo formando talentos desde hace 40 años y lo más difícil durante estos años ha sido arrebatarle al ocio y a las nuevas tecnologías los niños para que se interesen por el fútbol. Y el trabajo con ellos ya tiene que ser muy, digamos que muy sofisticado en el sentido de que como ellos ya aparece el internet, los juegos, entonces uno tiene que andar a la par con ellos, entonces todo es a través de jueguitos, o sea que a través de juegos es que uno ya empieza a entrenar, a enseñarles. ¿Y qué es lo que más le gusta de entrenar y formar a los muchachos? Bueno, lo que más me agrada y lo que más me gusta es decir es que se enriquezcan técnicamente, técnicamente, porque un jugador enriquecido técnicamente eso ya es valioso, pero lo más importante es formar personas, eso es lo más valioso, los valores como persona, esos son interesantes y a través de la herramienta del fútbol lo podemos hacer. Enrique Quique Braidy es futbolista profesional, quien jugó en Millonarios, Independiente Medellín y Cortuloá, recuerda los consejos del profe Díaz en sus inicios, lo disciplinado que era y sobre todo lo humano con el trato a sus dirigidos. Como 10, 11 años más o menos, jugué el primer torneo infantil nacional, lo jugué con él en Ibagué, el cual también fue el primer torneo que pitó Oscar Julián Riz en Ibagué. Bueno, el profe era de temperamento, era ganador, sabía escoger los jugadores, él ya tenía muy buen ojo para escoger jugadores y por lo tanto fue que formó tanto jugador y muchos seleccionó en meta, incluso algunos fuimos seleccionó en Colombia, de los cuales él dirigió entre Cicifredo, Aquivaldo y mi persona. Además del homenaje a los entrenadores Díaz e Izquierdo, también se homenajeó al profesor Guido Cáceres por su aporte al crecimiento del fútbol en el meta.